...está ahí lo que está pasando, lamentablemente, esa es la información que tenemos acá en el Extra. Capitán Rubén Maldés, ¿cómo te va? Una manera de decir por todo lo que está pasando. Buenas tardes. Disculpe, apenas estoy escuchando porque estamos en pleno trabajo. Si me acuerdas, te quiero otra vez. Bueno, contanos, Capitán, disculpame que te tutee el incendio. ¿Dónde es? ¿Cómo se produce? Contanos, por favor, ¿en qué zona? ¿En qué zona? ¿En Lambaré, Villaliza? Contanos. En Lambaré, Defensor del Chaco, pasando una cuadra de la avenida Bompolesky. Para Bompolesky, es la que antiguamente estaba ese Club Veracruz, entonces calle Última, los Defensores, a 200 metros de allí, una explosión realmente, explosión, incendio, personas atrapadas que estamos liberando en este momento y algunas ya derivando al servicio de emergencia médica. Contanos, Capitán, ¿qué es? ¿Un taller? Contanos, ¿qué es en el Casa de Negocio? ¿Qué es una casa? ¿Cómo es? No, aparentemente es una herrería, ¿verdad? Pero todavía estamos, porque esto es realmente una estructura que se explomó totalmente, de más o menos 5, 10 metros, por quizás 20 metros, todo caído. Entonces, en esto estamos todavía trabajando en la búsqueda, en la posibilidad de que haya más atrapados. Hay derrume, como se puede observar, es una fuga de Galo que originó, ¿cómo fue, Capitán? Sí, 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 en realidad es una explosión que llevó una onda expansiva y hizo todo realmente lo que había en el lugar, ¿verdad? Y ahora estamos viendo que hay un camión también, que no sabemos si ese camión era el que ocasionó, porque hay un vehículo de cisterna de propano buscado en el lugar, pero eso está íntegro, íntegro, y queremos sacar ahora, lo estamos viendo, si hubiera un conductor siquiera, entonces estamos en eso. En la zona de Villa Alicia, ¿cuánta gente está atrapada, atrapada es la palabra, sin poder salir, Capitán? Capitán, ¿cuánta gente hay adentro? ¿Cómo? ¿Cuánta gente hay adentro sin poder salir, digo? Sí, ahora sacamos 6, pero ahora estamos viendo, estamos sacando a la gente porque, disculpe, no va a haber un procedimiento difícil de... Bueno, Capitán, muchísimas gracias. Ya estamos sacando. Te dejamos, te dejamos, gracias, Capitán, Valdez, muy amable. Gracias, en Villa Alicia, ¿eh? Digo, es una casa, una herrería. Es una casa probablemente, decía, porque se desplomó toda la estructura. Bueno, qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte, realmente. Qué fuerte, qué fuerte. Pasando la... Es Bonpolexi, Camina Villaliza. Sí.